Me van a ver los de que esto es Amanece, amanece Oh, me están gozando ahora Porque te estaría, claro chino El hijo de Lola Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola La gente lo dice, no lo digo yo La gente lo dice, no lo digo yo El hijo de Lola, el fila del fia, acabo con todo El hijo de Lola, el fila del fia El hijo de Lola La gente lo dice, no lo digo yo Porque te estaría, el hijo de Lola Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Yo como cantante, canto una canción Como cantante yo, canto una canción Que suena esa maldita bulla de la gente de Lola Esa maldita bulla que se vea Ahora el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Y de aquí afuera, nos vamos para adentro Para casa España Rupo a las 5 de la mañana Con cariño para Pichis y Amalia De parte de su retoño Rupo a las 5 de la mañana Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Porque te estaría, el hijo de Lola Yo tengo un amigo, que lo quiero de veras Yo tengo un amigo, que lo quiero de veras Quiero saludar a mi hermano César Tavera Quiero saludar a mi hermano César Tavera Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Me desayuno con galletica Me desayuno por la mañana con galletica Tengo otro amigo que le dice rica tica Tengo otro amigo que le dice rica tica Todo el mundo me está gozando ahora Todo el mundo me está gozando ahora Porque te estaría, el hijo de Lola Yo tengo un amigo, que le dice quito Conozco un amigo, que le dice quito Que seca el fuente mi hermano